Cada uno con su verdad. Nadie es dueño de la verdad. La verdad es relativa. No existe verdad absoluta. Aquí está la verdad. Bonito, ¿no? Hermoso. Pero, ¿y qué cosa es la verdad? ¿Qué se entiende por verdad? Ah, profe, facilito. Verdad es lo que yo digo es igual a lo que veo. Por ejemplo, yo veo que mi celular es negro. Entonces, es verdad decir que mi celular es negro. Ah, ya, también, ah, interesante. Pero, o sea, ahora tú pones tus lentes y ves el cielo. Y ves que el sol se mueve alrededor de la tierra. ¿Esa es verdad? Ah, franco, ¿no? Claro, porque si la verdad es la concordancia entre lo que dices con lo que ves, tú de acá ves que el sol se mueve en el cielo. ¿Y es verdad que el sol se mueve? Ah, es cierto, profesor. No lo había percatado. Entonces, ahora sí de nuevo, ¿qué cosa es la verdad? No vas a romper la filosofía de 2.500 años en un ratito, pues, hermano. Así que, antes de hablar de la verdad y decir dónde está, mejor piensa primero qué es la verdad. No lo había percatado.